De las lunas, la de octubre es más hermosa Porque en ella se refleja la quietud De dos almas que han querido ser dichosas Al arrullo de su plena juventud Corazón, que ha sentido el calor de una linda mujer En las noches de octubre Corazón, que ha sabido sufrir y ha sabido querer Desafiando el dolor Hoy que empieza la vida tan solo al pensar Que tu amor se descubre El castigo de ayer que me diste tan cruel Parece que murió Si me voy No perturbes jamás la risueña ilusión De mis sueños dorados Si me voy Nunca pienses jamás que es con único fin De estar lejos de ti Viviré Con la eterna pasión que sentí Desde el día en que te vi Desde el día en que soñé Que serías para mí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe más Donde no hay más Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí En cada vida Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro Prometer Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte Sin caer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir Y esperarte En la vida No tengas miedo A sentir Te amaría Por mil años Por mil años Más Amarte Por mil años Más No hay tiempo No hay tiempo De ella estar Siento Me debo atrever Nada impedirá Decirle Cuando esté Frente a mí Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Te cuidaré Cada respiro Cada respiro Guardaré Amarte por mil años Amarte por mil años Más Yo siempre supe Que te encontraría No hay tiempo para decir Te amaría Por mil años Más Amarte por mil años Más Por mil años Amarte Por mil años Más Amarte Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Y acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos